El plan de movilidad puesto en marcha en septiembre de 2015 en San Gil fue el tema central del encuentro que tuvo el gremio de transportadores del municipio con el nuevo alcalde. Los miembros de las empresas de transporte público se manifestaron insatisfechos con algunas medidas impuestas por la estrategia vial y expusieron una serie de peticiones para mejorar la movilidad, entre ellas el mejoramiento de algunas vías que podrían contribuir a desembotellar la zona céntrica, sobre todo en las horas pico. Al momento de implementar el nuevo plan de movilidad tuvimos que utilizar vías que nunca estábamos utilizando, lo que es la carrera séptima, que es una vía, una arteria que desembotella mucho el centro de San Gil. La carrera séptima está en un pésimo estado, es un empedrado que está muy, muy mal. Sería indispensable que cambiáramos ese empedrado por asfalto o por concreto. La calle novena, entre carrera octava y séptima, que también es un empedrado muy, está muy, muy mal. La carrera trece, la Sagrada Familia, que comunica la Villa Olímpica, sería indispensable. Y también muy importante la que llamamos la carrera primera, pues está en un deterioro total y sería un desembotellamiento total para el centro de San Gil. El aumento del pie de fuerza policial para el control del tráfico fue otra de las solicitudes más recurrentes. De acuerdo con los mismos taxistas y conductores de busetas intermunicipales, el número de uniformados encargados de esta tarea debería aumentarse, por lo menos al doble del que se tiene establecido. Para San Gil, que ya es capital turística del departamento de Santander, es capital de la provincia de Guanentá, centro agroturístico de toda la provincia, no solamente de Guanentá, sino otras como la comunera, con seis efectivos para tránsito, son exageradamente muy pocos. Aquí se necesitan por lo menos el doble, doce o quince personas que nos ayuden a controlar el tema de movilidad, teniendo en cuenta que estos seis policías de tránsito en dos accidentes quedan ocupados, el que está de descanso, el que está incapacitado de permiso, entonces no es suficiente. Durante el encuentro se expusieron además parte de los resultados obtenidos en un estudio de movilidad de San Gil, hecho por un conglomerado de empresas privadas santandereanas, el cual arrojó como resultado que el principal factor es la falta de cultura ciudadana. Por tanto, se ha sugerido que paralelo al plan de movilidad, se implementen estrategias informativas que eduquen a peatones y conductores, partiendo del antecedente según el cual el problema vial es una cuestión de todos los residentes. A partir de esa premisa identificamos varias fallas de cada actor y al mismo tiempo planteamos una serie de estrategias con el fin de crear cultura, de crear conciencia y aparte de eso de capacitar a la gente respecto a los errores y a las fallas que se cometen en materia de movilidad y aparte de eso hacerles ver lo que implica de acuerdo al Código de Tránsito Nacional en qué falla la comete y obviamente el castigo en materia económica. Pero antes se educa para después sí revimir. Es un proyecto que duramos tres años trabajándolo y pues hoy lo presentamos a fin de que la alcaldía y el alcalde lo tengan en cuenta para llevarse a cabo como complemento al plan de movilidad que se viene llevando a cabo en ese momento en San Gil. El mandatario de los angileños concluyó que el reciente plan de movilidad debe continuar aunque será sometido a análisis que determinen si es viable hacerle adiciones tales como la reincorporación de un cuerpo de alféreces que apoyen el control vial. En los próximos meses se convocará a motociclistas y conductores de vehículos particulares para tener en cuenta sus opiniones sobre este tema.